Hola amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hacer otra review de otro juego, así es, no paramos con esto En el que vamos a hablar sobre si vale la pena en 2021 adquirir el juego de Ratchet & Clank 2 O Ratchet & Clank Goicomando, como lo quieran llamar Así que nada, vamos a iniciar con este review Ya lo terminé relativamente hace unos 3 días, se podría decir Y pues les voy a comentar si vale la pena jugarlo, adquirirlo y jugarlo en pleno 2021 O si hay otras alternativas las cuales valen muchísimo más la pena Ojo, hago un paréntesis, claramente si eres fan de la saga de Ratchet & Clank No te vas a querer perder este juego, es obvio Pero para todos aquellos que no conocen la saga o si tienen dudas de si este juego fue tan bueno o no es tan bueno Pues aquí va mi recomendación y si vale la pena o no adquirirlo y jugarlo en pleno 2021 Así que los dejo con la intro y comenzamos Ok, si nos basamos en la historia de Ratchet & Clank 2 Lo voy a llamar así para mayor comodidad Pues básicamente nos damos cuenta de que en este juego Va de acorde a los sucesos ocurridos en el Ratchet & Clank 1 En donde Ratchet & Clank descansa en el planeta Telvin Que es el planeta donde está viviendo Ratchet en ese entonces Junto con Clank, se tomaron ahí el tiempo Porque son compañeros muy unidos Pero en ello están como contando sus historias De que han hecho después de lo del presidente Drake Y pues que no hay mucho movimiento Y han tenido unas bastante largas vacaciones Y pues son por decirlo así secuestrados No es la palabra como tal Pero son llevados a otra galaxia A otro sistema solar por decirlo así De la galaxia Bogon, creo que le llaman Si no estoy mal de memoria En donde les encomiendan la misión De recuperar el proyecto de la protomascota Que en ese entonces no se llamaba así Pero bueno, le encomiendan a Ratchet Ir a... en busca de recuperar este experimento Mientras Clank pues por algún motivo Se va a descansar a otro planeta No recuerdo bien el por qué Pero bueno, está en otro planeta, descansa El punto es de que Ratchet tiene que ir En busca de recuperar el proyecto de la protomascota Pero se da cuenta de que ese proyecto Alguien más está intentando robarlo Y así lo consigue Pero esta persona es rastreada Y Ratchet va en busca de este bicho ladrón Por decirlo así Entre que van en aventuras de otros planetas Donde van a un planeta que es como de... Donde hay este... una arena Y hacen comprensiones, desafíos, etcétera También pasa la protomascota Donde antes era bastante importante Cachitrón Pero ahora ya no Ahora domina la empresa Megacorp En esta galaxia Luego pasas por otro planeta De nieve, el desierto, etcétera Hasta el punto de que combates contra este ladrón El cual logra recuperar el proyecto de la protomascota Y se lo llevas hacia el jefe Que era el señor Fiskwitchet A este personaje le llevamos la protomascota Que es su experimento Con el cual va a poder seguir progresando En dicha empresa de Megacorp ¿Qué pasa? Que el señor Fiskwitcher Siempre me ha costado decir ese nombre No es tan gentil como aparentaba a ser Deja abandonados a Ratchet y Clank en el desierto Y le destruye la nave Así que no tienen manera de cómo huir Pero Ratchet y Clank se le ingenien Con la mano de un colaborador Vamos a decirlo De internet Pues logra arreglar la nave Y volver al juego ¿Qué pasa? Entre aventuras Que se acuerda que el ladrón En realidad Era una chica Y aquí hay un problema Que no entiendo Si por el aspecto Es que uno se confunde o qué Pero esa tipa Vamos a llamarla así Que esa tipa es una Lombax Y hasta donde yo sé Han querido entender De que El otro Lombax Que conocimos aparte de Ratchet Es el general Asimut De la saga del futuro Pero bueno Son temas apartes Que no voy a entrar en el debate con ello Pero bueno La cosa es que esa Lombax Se llama Angela Y estaba en la búsqueda De evitar que la proto-mascota Caera en las manos equivocadas Porque está siendo utilizada Como un arma de destrucción Increíble Increíble la historia Pero bueno No voy a continuar Porque no les quiero hacer spoiler De absolutamente todo Pero así que vamos a pasar Al siguiente apartado Que es el de la jugabilidad En este apartado de jugabilidad Nos encontramos De que se ha mejorado bastante Con respecto al Ratchet y Clank 1 Hoy ya tenemos Un modo de desplazamiento lateral Fijo O sea Fijo me refiero De que ya viene incluido Desde el inicio De la campaña No es como en el Ratchet y Clank 1 Que era bastante simple El modo lateral Tenías que tener Primero el labio pack Y simplemente podías Desplazarte lateral Era muy básico El modo de desplazamiento lateral Del 1 Pero en el 2 Si ya se mejoró muchísimo Y pues Simplemente presionando El L2 Ya podías Moverte lateralmente Por todo el escenario Sin ningún tipo de restricción Ni un requerimiento previo Las armas también se vieron Bastante ampliadas Con respecto al primer juego Hay armas bastante variadas Otras que No es que se repitan Bueno Hay unas específicamente Que si se repiten De Ratchet y Clank 1 Pero porque el juego Así te lo quiere Dar a entender Por ejemplo En un planeta Que antes dominaba Cachetron Hay una empleada Que nos vende armas De el anterior juego Dichas armas Lo curioso es que Si tienes una partida Guardada De Ratchet y Clank 1 Esas armas Te salen Completamente gratis Creo que solo tienes Que pagar por el Taubins Y si me equivoco Pues también está gratis No sé No lo tengo asegurado Pero las otras armas Si están gratis Siempre y cuando tengas Una partida guardada Del primer Ratchet y Clank Ok Estas armas Se repiten Del primer juego Pero porque El guion lo requiere Básicamente Y hay otras armas Bastante locas Que Los dejo para ahí Que las descubran Si quieren jugar Este juego Son bastante Entrepedidas Y son bastante buenas La barra de salud Se ve un pelín mejorada Aunque sigue llevando El mismo sistema Casi Casi el mismo sistema Pero aquí Si lo puedes ampliar A medida que vas Terminando con enemigos A medida que lo vas acabando Con ellos Va aumentando El nivel de experiencia Y eso ayuda A mejorar Tanto armas Como la salud Ya no es como El primer Ratchet y Clank Donde simplemente Con el Ibas a una cabina De nanotech Y ahí te mejoraba La salud No Aquí es también En base a la experiencia Un punto bastante A favor Que a día de hoy Creo que todavía Se sigue implementando De esa forma Aquí También implementaron Lo que es La mejora De tu blindaje Lo cual A medida que lo vas Mejorando El impacto De daño Se va reduciendo A medida que los Enemigos Te van Haciendo daño Lo cual Es bastante Necesario Para las últimas Partes del cuello Ok Con respecto Entonces A la banda sonora Tengo que hablar De que es Una de esas Banda sonoras Que No es mi favorita Tampoco Pero No es la que Menos me gusta O sea Está de intermedio Ya saben De que mi banda favorita De Al menos De la saga Rochili Clan Es la banda sonora De Rochili Clan 3 Que para mi Es una Maravilla De Soundtrack Entonces Con este juego No es que me disguste De Soundtrack Pero Tampoco es De mis favoritos Hay melodías Que si me gustan Muchísimo Por ejemplo Sin ir más lejos La primera Que escuchamos De todos Del planeta Aranos Guaranos Como se diga También Cuando volvemos Que esa es una Prisión aérea Entonces cuando volvemos A ese planeta También sus Soundtrack Son bastante buenos Sin ir más lejos Tampoco Con el planeta Snivellack Creo que se llamaba Que es la Fuerte de los Gorilas Apilas Es bastante bueno Ese Soundtrack Tanto es de la batalla Contra el jefe Como también Del planeta Ense Y como no Como no De el Planeta Donde está La base De Megacorp Ese último Planeta Tiene un Soundtrack Mamita mía Que bonito Que hermoso Se los recomiendo Buscarle Buscar la lista De reproducción De los Soundtracks De Ratchet y Clank 2 Y ya van a ver Que hay algunas Coyitas por ahí Que están bastante buenas Y de hecho Yo en algunos videos Y en este No va a ser decepción De hecho Voy a utilizar Utilizo Y voy a utilizar Varios Soundtracks De Ratchet y Clank Ya que Insisto Son mis Videojuegos favoritos Y aparte Tienen las pandas sonoras Que más me encantan Así que En este apartado No voy a decir Que son las mejores Porque Claro Para gustos colores Así que Puede que a ti No te gusten Este tipo de Soundtracks Pero a mi Me fascinan Así que Si quieres echarle un vistazo Busca la lista De reproducción En Youtube En Spotify No creo que esté Pero bueno En Youtube si está Así que Búscala por ahí Que de seguro Te va a gustar Y ahora Como conclusiones Te recomendaría Jugar este juego En pleno 2021 Mira como siempre Te voy a dar las opciones Que tienes Y ya va a depender De ti Pero el punto Es este En el Ratchet y Clank 2 Puedes jugarlo En la plataforma Original que es Playstation 2 Puedes jugarlo En Playstation 3 Que está La colección Remasterizada Del 1, 2 y 3 Así que ojo No solo es el 2 Puedes jugar el 3 También O sea Puedes jugar Los 3 juegos En la Playstation 3 Y aparte Esa misma colección Salió en Playstation Vita Así que tienes 3 opciones Legales Por supuesto Para jugarlo Eso sí Ahora También existen Los famosos Emuladores Entonces Para emular Tienes Una PC Medianamente buena Tiene que ser Que te corra En buenas condiciones El emulador De Playstation 2 Para que no tengas Ningún tipo De mala experiencia Con respecto A caída de frames Con la resolución Así que Si tienes Un buen PC Y quieres saber Primero Si te vale la pena O no adquirirlo Para tu colección O por gusto personal Te diría Que primero Lo pruebes En un emulador Y si te gusta Pues opta Por comprarlo Ya sea En las 3 opciones Que te dije Aunque Viéndolo de ese modo Una noticia express Van a retirar El método De pago De tarjeta de crédito Débito De la Playstation 3 Y la Playstation Vita Así que La única forma Que te queda Para comprar Desde esas Plataformas Es Una O comprando Las tarjetas de regalo Y canjeándolas O dos Recargando directamente Desde la página web De Playstation O sea De Sony Recargando el saldo Directamente a tu monedero Y con ello Comprar así los juegos Pero comprar un juego Como tal Con tu tarjeta Va a ser Descontinuado De esas plataformas Una vez El contexto Pues tienes Esas plataformas Para poder disfrutar De este Ratchet y Clank 2 También Hay emuladores Para celulares Pero No sé Qué tan agradable Sea la experiencia Jugar en un teléfono Yo Al menos Para mí No es lo más Cómodo posible No me gusta No me gusta mucho Jugar en teléfono Para ello Mejor Una consola portátil Pero bueno El punto es De que Puedes disfrutarlo Legalmente En Playstation 2 Playstation 3 Y Playstation Vita Vale la pena Jugarlo en 2021 Venga Hombre Si te gusta La saga Principalmente Pues Nunca es más Un momento Para regresar A esos juegos Y disfrutarlos Si no conocen La saga Por el contrario Pues te digo De que Es un juego Bastante Entretenido Se podría Considerar De un modo De juego De aventuras Con Estilo Animado Estilo No de niño Claro Porque no es Ese El género Pero así que Llama bastante La atención Es un juego De aventuras De acción aventuras Lo voy a dejar así Un juego De acción aventuras Así que Si te llama La atención Y te llamó La atención Gracias a esta review Puedes decirlo En los comentarios Que yo voy a estar Muy agradecido Y nada Hasta aquí llega Este video Espero que te haya gustado Si es así No olvides de suscribirte Activar la campanita Dejar tu like Y tu opinión En los comentarios Que va a ser muy importante Para mi Así puedo saber Que puedo mejorar Y no olvides De compartir el canal Para hacer especial De esta pequeña comunidad Vamos a estar Traiendo algún Que otro videito Por ahí Y claro Conciéndole Los en vivos Del GTA V Que estamos en una nueva campaña Así que nada Nos vemos por acá Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!